Música Solicité movilidad a la Universidad de Antoquia en Medellín, Colombia. Voy a cursar, espero, cursar allá el séptimo semestre de la licenciatura. Y me enteré del programa de movilidad. Yo, bueno, desde que comencé la carrera, yo sabía que existía la posibilidad de hacer un intercambio académico. Entonces, o sea, mi plan desde el primer semestre fue hacer, es hacer una movilidad. La Universidad Autónoma de Zacatecas nos da la posibilidad de hacer dos periodos de movilidad, es decir, dos semestres que pueden ser juntos o separados. Bueno, desde el principio, desde que yo ingresé a Psicología, tenía entendido que tenemos la oportunidad de realizar esta encía académica en otra universidad. pero me incitó una maestra, o sea, me dijo que ella podía apoyarme, que lo hiciera, que no desaprovechara esta gran oportunidad, porque la universidad nos apoya tanto económica como moralmente. Entonces, ella estuvo ayudándome en todo el proceso y, bueno, fue así como yo decidí realizar. No lo vemos como gasto, al contrario, lo vemos como una inversión. Le apostamos a ustedes y, efectivamente, regresando, que ustedes nos puedan dar los espacios, las experiencias, su alimentación para los próximos chavos que se vayan. Muchas felicidades. Les digo, les comento, vamos a estar tutoriándonos, vamos a estar ahí en comunicación con su imperio. y deseando los mejores de los éxitos, dejen bien parada a la universidad, echen muchas ganas y, pues, en hora, bueno y felicidades. Entonces, mi plan es cursar el siguiente semestre, que sería el séptimo de mi carrera, en Medellín, Colombia, regresar, cursar aquí el octavo semestre y cursar el noveno en otra universidad, ya sea nacional o solicitar otra movilidad internacional. Eso, bueno, lo veremos. Me postulé para realizar una estancia académica internacional en la Universidad de Girona, España. Estoy muy agradecida porque fui aceptada. El trámite ha sido un poco tedioso, demasiado papeleo, esto de la burocracia es tedioso, pero, a pesar de todo, estoy con toda la actitud, con todo el deseo de que las cosas salgan bien y, pues, principalmente, representar con orgullo y con dignidad a mi unidad académica y, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Zacatecas.